¿Quién sos? Para vos, Héctor Domínguez, el negro Domínguez Para los amigos más viejos, el muerto Domínguez El muerto, me había olvidado de ese apodo Un hombre que llegó al fútbol para jugarlo y no para dirigirlo Porque el sueño era jugarlo, jugarlo bien y trascender, me imagino Como todos, vos quisiste jugar al fútbol y sos periodista deportivo Y como todos de chico querés jugar al fútbol Pero después llegó un momento, a los 18, 19 años, no se me ocurrió muy tarde ser dirigente En el cual dije, en algún momento voy a hacer algo por el club distinto A poder jugar a la pelota Indudablemente no era tan buen jugador de fútbol Contame un poquito de esa época Sí, creo que fui un buen dirigente Contame, ¿cuándo entrás a las divisiones juveniles de gimnasia? Era todo tan distinto a esto ¿Qué sé yo? ¿Cuándo tenía...? ¿Catorce? No ¿Menos? Nueve, diez años Y entrenábamos en la cancha auxiliar Fíjate, el bosquecito todavía no existía Imagínate, seríamos tres, cuatro, cinco, seis divisiones con una sola persona Ángel Mariscal, un tipo Todo el mundo habla bien de Mariscal Un tipo que con una tablita Y un montón de chicos Ahí sin vestuario, sin ropa, sin nada Porque así era el fútbol antes No es que, no estamos hablando del año 30 Pero en esa época Era mucho más humilde Mucho más humilde Pero era distinto también Y era, había vocación, había ganas Había otra cosa Imagínate esa cancha, lo pelada que estaba Y bueno, ahí empezamos Y era... Y ahí ya supuse que la convicción y la vocación de hacer determinadas cosas Me iba a llevar en la vida a poder crecer Más allá de los vaivenes que podemos tener todos en la vida, ¿no? Yo tengo ahí atrás, ahora vamos a tomarlo Un equipo de gimnasia Algunos nombres, tirame de aquella división ¿Del qué vos más te recuerdas? El Chispa Rambide que seguramente está... Que fue el 10 de Cambaceres No, ese es Chirola Ah, perdón, perdón ¿Chispa que es hermano? No, no Son parientes pero no son hermanos Está Jorge Negri que era arquero Sergio Hernández Jugaba Alfredo Rifulcat Que creo que en esta foto no está Lo jugaba Seguramente lo habían echado por hablar Y ellos me apodaran muerto Porque yo realmente era muy callado en esa época Y volviendo a lo que te decía Esa persona con esa vocación Y viste, son los Grigol de antes Los Grifad de antes Esa gente que hoy ya no existe Pero no existe porque hay una generación distinta Que no le gusta aprender No le gusta estar más de dos horas con el preparador físico Con el profe Y un montón de cosas que hoy no les gustan a los más jóvenes Y yo recuerdo que A veces llovía y llovía y llovía Y llegaba ahí solo Dice, ¿qué haces acá? No viene a enterar Dice, andá a tu casa, mirá cómo llueve Y esas cosas te quedan marcadas para toda la vida No porque eso me iba a hacer distinto que los demás Pero creo que en la vida Esas cosas te marcan para después sí ser distinto ¿Llegaste a jugar hasta la cuarta, quinta? Sí, en reserva jugué ¿Jugaste en reserva? Un día estaba en el banco de suplentes con el Potro Domínguez Me acuerdo como si fuera el día de hoy en la cancha de Morón ¿Gimnasia en la B? Sí, en la B, años 78, 79 Que de hecho estuvimos hasta el 83 Y bueno, ahí después jugué en Cambaceres Que una foto que no la pude rescatar La tengo Salimos campeones con la reserva de Cambaceres ¿Con algún apellido conocido de aquella época de Cambaceres? No, alguien que estoy seguro que trabajaba en esta casa Petaca Sereijo, por ejemplo Un chico que jugó Sí, número 10, muy avidioso Pero está grande como nosotros ya Jugaba bien Petaca Sí, y algunos otros chicos que no me acuerdo Y bueno, y después Obviamente Me di cuenta que no iba a vivir del fútbol Y terminé de facultad Y en el año 89 Roberto Vicente me llama Yo Colaboraba con el club Pero Me dio por afuera No, como siempre Imaginate que ahí yo tenía 26, 27 años Qué sé yo 28 Y decirme si quería ser parte de una comisión directiva Fue Lo que hoy a uno De los chicos O personas que han integrado Estas últimas dos comisiones directivas De gimnasia Estoy seguro que si los llamasen Para ser último vocal Mirarían con mala cara Y esto Esto me da Muy poquito Claro Entonces todos quieren jugar en la Champions League Sin haber jugado en el barro Y por eso después pasan las cosas que pasan Ninguna actividad hoy se puede emprender Con improvisación Con desconocimiento Pero eso es lo que pasa hoy Pero no solo en gimnasia En general En muchos clubes del fútbol argentino Y en muchas actividades Ahora estamos hablando En la fase deportiva Y eso es lo que sucede A nadie Si vos le dijeras a alguien Tenés que esperar O hacer todo este recorrido De nueve años Como yo le hice Para ser presidente También le dice Déjate joder Y no todo se aprende De un día para otro Yo diría que nada se aprende De un día para el otro Nada Pero mucho más hoy Hoy es mucho más complicado Que antes Hoy Y vos fijate El ser dirigente Hoy implica Tener responsabilidades Mucho más grandes El tema de la WIP El tema de la FIP De estos días Terrible Y yo estoy seguro Que Si no estás Medianamente capacitado Si no te rodeas De gente Capacitada Te ponés el club de sombrero Justamente Mencionás a un contador Como vos A Roberto Vicente Un presidente De perfil muy técnico Nada demagogo Poco simpático Un hombre gordito Que tenía un perfil Muy acotado Está entre los reconocimientos Más grandes Por haber sido Vicente Y por cómo era Vicente El que te dice Salve la puerta Vení Sumate al club Mirá No solo eso Sino que En la comisión directiva Yo imagínate El último vocal Es más joven de todos Y Estaba Arari Dos o tres personas más En cargas del departamento De fútbol Y hubo un problema Con el técnico Que no recuerdo Quién era Pero Luis Luis vino después Y había que decirle Que se tenía que ir Y ahí me hizo debutar Alberto Fanesi Que era un interinato Y yo tuve que debutar Diciéndole Me dice Bueno vas a ser Responsable del fútbol No Roberto Hay más gente De muchos más años Yo no Pero bueno En definitiva Así empecé Se lo agradezco Y desde ahí Desde ese momento Bueno después recorrí Cuanto cargo se te ocurra Por eso Hoy me encantaría Que haya una generación Yo pensé que a esta edad Que a los 50 años Iba a encontrar Una generación Que supiese mucho más que Yo Con respecto a la dirigencia deportiva Estoy hablando Y no No la ves No Pero en absoluto Y es una preocupación Porque es como que Hemos involucionado Pero bueno Ojalá que el tiempo ¿Vos no lo ves en gimnasia? ¿O no lo ves en el contexto Del fútbol nacional? No, no, no Te hago la pregunta Porque está muy empapado El contexto nacional No En el contexto nacional Sí Hay 3, 4, 5 Tampoco son muchos Pero en líneas generales Sí Hay 3 o 4 5 clubes Que se manejan muy bien Pero en otros A veces aterriza Un hincha De presidente Y obviamente Todos somos hinchas Pero sigue siendo hincha Y el hincha Hay que dejarlo de lado Y a partir de ese momento Ser más dirigente Que hincha Pero bueno Es En general Lo veo en gimnasia Y que Me preocupa Y así todo Espero que Haya una No, no No una apertura De esas de cuentos Decir bueno Vengan a trabajar Porque hasta ahora veo Solamente voluntarismo Y como siempre digo Que ustedes me han cargado Mientras la pelotita Entra Está todo bien Ojalá que siga entrando Yo quiero gimnasia Que esté en primera división El 30 de noviembre De 1998 El día del día Armó una página Con vos Con tu familia Que decía Feliz Domínguez Con signos de admiración La nota firmada Por Walter Episcopo Un día entero Con el flamante Presidente de gimnasia Rebobinando la cinta ¿Por qué pensás Que llegaste a presidente? Por el equipo de trabajo Porque ya tenían Una fama interna Entre las paredes del club Que eran un ejército Entre comillas Que laburaban Y no era una cabecita Si no eran muchas ¿Qué pensás Que fue determinante Para que el muerto Domínguez Nunca fuiste un tipo Muy simpático Ni muy locuaz Bueno, ahora sí Estás más locuaz De edad ¿Cuál fue El elemento de seducción Para que la gente Pusiera el voto? Mira La renuncia Que yo le presenté A Cacho En el año 97 Creo que ahí están Las claves Del por qué Le dije Cacho Le dije varias veces Que necesitábamos Un recambio generacional Y que usted Fuese presidente Por 20 años Que a mí Me tenía sin cuidado Y al final Le pongo una frase Que digo ¿Por qué la gente Me aprecia O me conoce Por trabajar Si es lo que debo hacer? Es mi obligación Será porque otros No hacen lo mismo Y ahí te defino El por qué Durante esos 9 años Ahí tengo también Una carta De ese momento De la fila del mondongo Que yo ni sé Si era Porque viste Fui vicepresidente Segundo Tercero Que me requería Un montón De cosas Para un día De un niño Para un festejo Determinado Y ahí vos ves El agradecimiento Que tenía la gente Para con Quien como mínimo Se preocupase Por cosas Importantes Si no tiene Yo tenía un pelotón De gente atrás Para ganar las elecciones Y para gobernar Había subcomisiones De verdad Que hoy lo digo Y parece una antigüedad Porque ¿Y sabés por qué Parece una antigüedad? Porque a nadie le calienta Puedes decir Subcomisión de Bás Que nada Subcomisión de Patines Pero después Demagógicamente Quieren que eso funcione O que exista No podés dejarte Porque todo el mundo Reconoce Sí Quizás no te reconocen Cosas que a vos Te gustaría Que te reconocieran Pero todos reconocen Que en tu gestión El club Era un club Desbordaba de gente No, era un club De pibes De papá Que venía a buscar A la nena en Patines Al sobrino en básquet Que el club tenía mucha vida Eso es crédito tuyo No, no, pero la pregunta es ¿Qué es un club? Eso es un club Hoy es Lanús Hoy es Vélez Y no sé cuántos más Hasta que yo me fui en el 2004 Eso era gimnasia Eso era un club Un club con una escuela De jardín de infantes Hoy parece una tontería Por eso estamos Recordando No parece que entramos En el túnel del tiempo El sitio oficial de gimnasia Fue el primero De un club de fútbol Hoy Imagínate Decís eso Y por ahí hasta mi hijo Se me caga risa Porque por ellos Moneda corriente Esas son las cosas Esas son las cosas Que hicimos Y obviamente En cada área Que el polideportivo Tuviera 5.000 personas Viendo un partido de básquet No era solo porque Tenía un buen equipo de básquet Era porque la gente Tenía un montón de otras cosas Para sentirse Protagonista del club Se sentía protagonista Se sentía parte Yo llevé gente A visitar Estancia chica Que me da Vergüenza y lástima Que no la conocían Y gente grande Y no lo hacía Demagógicamente Porque yo ya había sido Electo presidente Todas esas cosas Están olvidadas El club está olvidado Hoy que tenemos Un equipo de fútbol Las inferiores Hoy de gimnasia Y yo no hablo De las personas Si no hablo De los proyectos De las cuestiones A largo plazo Hoy las inferiores De gimnasia Tardarán en reconstruirse años Y en definitiva Años a partir De un momento Que empieces Hoy gimnasia Está A mucha distancia De esos que fuimos En el año 2004 Comparados con el resto De hecho No solo estamos En segunda división Sino que estamos Institucionalmente Muy alejados Sumed La droguería Y distribuidora De farmacias Más importante De la provincia De Buenos Aires Acompaña A Martín Mendinueta En firma Y aclaración Agostinelli Propiedades Cuida tu casa En alquiler Con absoluta responsabilidad Y conocimiento Del mercado inmobiliario Acérquese Agostinelli Propiedades Es marca en prestigio Y su solución Definitiva En alquileres Si estás construyendo Tenés que pasar Sí o sí Por Casa Brea Cuatro generaciones A tu servicio Y auténtica tradición De honestidad En materiales De construcción Casa Brea En su amplio local De 520 Esquina 135 Agende nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda A edificar tus sueños De SoCity La agencia de remis Líder en la ciudad Incorporó tecnología De punta Para brindar Mejor servicio Y mayor seguridad A sus pasajeros Nuevo GPS Tres satélites Monitoreo constante De todos sus traslados Siéntase seguro Viaje con De SoCity 427-3939 427-3939 427-3939 Remis Al instante Mepiache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad Y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad En almuerzos Y meriendas A toda hora Así es Mepiache El multiespacio gastronómico De 9 y 54 Abierto desde las 7 de la mañana Reservas por el 422 1168 MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus nuevas oficinas De calle 11 Número 468 Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectoria junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Teléfono 410-8249 Entre comillas La imprenta más moderna de la plata Conózcanos Calle 6 Esquina 42 Entre comillas Vení a Opticalumi Las mejores marcas El mayor surtido en anteojos de sol Y armazones recetados Todas las mutuales e increíbles coberturas Vení a ver en Opticalumi Diagonal 80 Esquina 3 Teléfono 421-2945 Vení a Opticalumi Vení a ver Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales Viaje con Estilo Viajes Teléfono 425-0669 www.estiloviajes.com.ar Cerra los ojos E imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acercate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Profesionales del color Pocos tipos tienen el orgullo y lo declaman tanto como vos De tu gestión como presidente, de tu tiempo como presidente Yo le tiro algunos tópicos El tema del estadio, la remuneración del estadio Haber jugado la Copa Libertadores Por primera vez en 117 años, cosa que no es poca cosa No es poca cosa ¿Te quedás con esa? ¿Me interrumpiste con esa? ¿Esa es la más importante? No, no, para recordarlo nomás La Libertadores y la Sudamericana La Libertadores, la Sudamericana, el estadio La escuela, aquí tenemos una fotografía La escuela de Jardín Infante Es que parece, yo siempre digo Si vos haces una encuesta y por ahí le preguntás a la gente ¿Qué prefieres tener? ¿Un jugador más o una escuela? Seguramente la mayoría tendría un jugador Y yo pensaba que era distinto Pero bueno, son esas cosas que las tenés guardadas Y sabés que si la pelotita no entra, todo eso queda guardado Pero en definitiva creo que con el tiempo en eso, en los últimos 20 años Mucha más gente se ha dado cuenta de lo que era el club y lo que es el club hoy Imaginate que a mí me han puteado por cosas nimias Al lado de todo lo que ha pasado Pero bueno, seguramente sería por mi carácter también Por contestar ¿Cuál pensabas que fue la peor? ¿Donde más sentiste que te puteaban o que hubo más enojo? ¿Por alguna pelea con Gribol? ¿Por alguna venta? No, 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 por un resultado deportivo Me acuerdo una noche Gimnasia San Lorenzo ¿Viste cuando venís desbarrancando? Creo que a los 15 minutos iban ganando 2 a 0 Con lo mismo Chicago, con un amigo Tito Guerra Que está por ahí en una foto Que también nos invocaron a los 15 minutos Y me empezó a putear la gente Y decía, Domínguez Y de San Lorenzo decía, Domínguez no se va Eso me causó gracia ¿La cancha de gimnasia? Sí, la cancha de gimnasia Lo recuerdo como siempre Así todo nunca No puse ni guardaespaldas ni nada Bueno, ustedes me conocen Siempre he bajado, enfrentado la situación Pero siempre por resultados deportivos Y a las pruebas me remito Si las cosas se analizaran mucho más En la gestión de alguien No debió haber pasado lo que pasó Pero ahora ya está, es historia El campus que está haciendo mucha gente de gimnasia Y que ha generado mucho orgullo en el socio Que va por cuerdas separadas Con la comisión directiva de turno Se llama, ya tiene nombre Carlos Timoteo Grigol Es como Sarmiento, San Martín, Belgrano en gimnasia Vos lo conociste entre cuatro paredes ¿Te arrepentís de alguna pelea De haberle alguna vez bajado el pulgar A ese hombre que en lo público Tenía una imagen tan fuerte en la gente Y que vos dijiste Nada, yo le bajé el pulgar Porque sentí que tenía que hacerlo Es que no se lo imaginó Nunca yo Ese es un... Primero, cómo vino gimnasia Que cacho, que yo... Cacho dice, lo llamó él Que se lo encontró en un mundial Y lo llamó a Colombia Los integrantes de esa comisión directiva Saben cómo fue Cuando puede hacer o consultar Y listo Total, muchos todavía viven Y muchos todavía recuerdan Cómo fue la situación Pero no viene el caso No, yo con Carlos nunca De hecho, cuando él vino Yo sé cómo vino Cómo vino Quién lo llamó Pero está todo bien No viene el caso Es como Troglio Cómo vino a gimnasia de jugador Algunos dicen No, sí, fue en un casamiento Sí, pero no está Delmar dijo que lo vio En el casamiento de Perrone Con... Con la hija de... Con la hija de él Y... Bueno, vos Cuando tengas la oportunidad De entrevistarlo a Gabriel A Gabriel Perrone O preguntarle a Gabriel O a Víctor Marchesini Si Carlos en ese momento Estaba convencido Carlos con tal de darnos la contra Porque se nos había ocurrido A nosotros traerlo La historia es la historia Y aparte ha sucedido Punto Y lo que por ahí A uno le duele Es que eso Todo lo que sucedió Era palpable Existía Se veía De hecho Más allá de esto Que vos decís Del campus No hubo nunca más Otra obra En gimnasia Que nadie pusiera Un ladrillo En los últimos 14, 15 años Se boludece Dos, tres pavadas Sí, pero Obras de verdad Jamás ¿Vos te acordás El polideportivo La tribuna de cinco? Levantar todo el piso Todo eso no es joda Un equipo que jugó Cinco finales con Boca Y un poquito Retortar Yéndome un poquito Más atrás El equipo del 95 El equipo del 96 La Copa Centenario Hay un montón de cosas Como dirigente Que uno Le ha entregado Al club Que a veces Me ha resultado injusto El no análisis Completo Pero bueno Como yo siempre digo Esto es así Son las reglas de juego Y volviendo a Carlos Que si no parece Que me desvié De la charla Te puedo asegurar Que De hecho No discutíamos Por ahí Un día Antes del cierre El libro de pases Pero Carlos Me parece Nos falta alguien En el medio No Es que se joder Pero bien O sea Así hablaba ¿Cómo habla él? ¿Cómo habla él? Digo mire Está Esteban González Tete Tete No sé yo No sé No, no, no Viste porque Si él no te No salía de él Si no lo propone él Estabas muerto Y bueno Y así fue Bueno No es que yo lo traje Porque se me dio la gana Pero después Y así todo Todo lo hablábamos Todo lo consultábamos Gabriel Era interlocutor importante Porque para ahí Carlos Si Lucas Lobos No iba a la escuela No lo quería poner Entonces teníamos que andar Ahí dando vueltas Para que lo hiciese Pero no, no He tenido discusiones De trabajo De hecho cuando yo estuve Él se quiso ir a España ¿Al Betis? Obvio Y yo le dije Que estaba loco Y bueno Como se fue Estuvo un tiempo Y volvió Ya no era El fútbol español Para su momento Exacto Es así de simple El fútbol español Como el italiano Como el inglés Habían crecido mucho más Que el fútbol argentino Y es difícil A determinada edad Poder adaptarse Y poder dirigir A otro fútbol Y cuando yo te pedí El repaso De las perdidas Más que de las ganadas Yo me detendría En la venta De Saba Y Mesera ¿Fue? No Lo he escrito Eso también La venta Como un disparador De la economía Igual sigo pensando Lo mismo No sé Si haría lo mismo Hoy o no Quizás Hubiese traído Refuerzos Los hubiese Reemplazado Y me hubiese Endeudado ¿Qué sé yo? Yo creí que tenía Que terminar la cancha Creí que tenía Que hacer un montón De cosas Y la gente quería Un recambio De jerarquía Sí Y bueno Son equivocaciones Pero ese tipo De equivocaciones Las prefiero Ya vamos a hablar Cuando avance la charla De la actualidad De tu cercanía Con Julio Grondona De tu función En la AFA Yo me la juego Con un diagnóstico Para mí Vos hoy A los 50 ¿Tenés? A los 50 Pirulos Estás un poco aburrido Estás con tiempo libre Que te sobra En el escritorio De Buenos Aires Que no lo conozco Nunca fui a tu oficina Y esta va por mí Te morís de ganas Por volver a ser Presidente de gimnasia Y nunca lo hablamos Ni siquiera Fuera de micrófono Yo pondría unos manguitos A esas tres cosas Que estás en la AFA Obviamente Te permite Tener un estándar de vida Un sueldo importante Estás en la órbita Del fútbol argentino Definís algunas cuestiones Importantes Hay momentos Que te debes Como dicen los pibes Envolar a full Y te morís Por ser presidente De gimnasia una vez más ¿Me equivoco? Tengo más trabajo Del que supones Porque Como te dije No sé si afuera Cámara O en cámara Que trato Todos los días De no solo De aprender algo Sino de todo lo que Redue al fútbol Dar una mano O sea Casi no hay algo Que suceda Que yo No esté al tanto Lo bueno Lo regular Lo malo Las cosas que hacemos bien Las macanas que nos mandamos Todo Y eso Me lleva tiempo Y lo de gimnasia Es No lo tengo claro Sinceramente Por momentos Por momentos sí Pero después Por momentos Pienso Sería quizás Demasiado injusto Romperse el lomo De nuevo Yo 15 años Fui dirigente Dejé muchas cosas Mis hijos crecieron Y no les di la bola Que les tenía que dar Ahora Sí se las doy Pero por ahí Ya volaron Ya están grandes Uno tiene 23 23 19 Y 14 Que crecieron dentro del club Y no sé Creo que Ni la sociedad Ni la gente de gimnasia Ni nadie está preparado Para agradecer Lo que corresponde Y para No ser demasiado injusto Eso es lo que a veces Me Me da vueltas Y me hace Suponer Que no No es lógico Hay Demasiada improvisación Discutiría demasiado Con todo el mundo Creo que es un ámbito Hoy Muy complicado ¿Sí? Obviamente que Espero que ascienda Este año Gimnasia Y si no alguna vez Me metió en la cabeza Digo no Entonces algún día Tenemos que hacer algo Para que si Gimnasia No tiene la suerte De ascender De ponerlo en el lugar Que corresponde Pero ojalá Que ascienda este año ¿Aquella gestión dirigencial Te dejó amigos? O el mismo roce La pelea Por una nota ¿Por qué fuiste vos? Que fui yo Los celos La autoestima La envidia De aquel grupo nutrido No quedó ni siquiera Un amigo No, no Sí quedaron ¿Quedaron? Sí No todos Obviamente No todos Porque como vos decís En la actividad En la gestión En el celo En la envidia Yo aquí O yo aquí O quien es el sucesor de O tal o cual cosa Vas dejando Cosas en el camino Quizás uno También se hace Vas exigente De lo que corresponde Y quiere que todos sean Como a uno le gustaría Y cada uno es como es Si no Pero me han quedado amigos De hecho Uno de ellos Gustavo Vázquez O Rodolfo Federico Que los veo en la foto Y estaban desde ese primer día Y hoy los sigo viendo Vos dijiste que La gestión dirigencial Eras un tipo que vivía Lo vivías con mucha intensidad Mal o bien Como decimos siempre No te podrá gustar o no Pero estabas Palo y palo Te quitó El monitoreo Del crecimiento De tus hijos También Ese vínculo Que tenías acá En la página Del día del día Que mostrábamos Estaban en la cama Los tres hijos Y tu señora No me voy a meter En una reunión De matrimonio Pero el dirigente Fue también El gestor De ese divorcio De que la familia Se hiciera añico Por el momento A uno Si echa solo la culpa Eso es No es un facilista Sí Pero que Colaboró Por toda gran cosa Imaginate que Decir ahora voy A las nueve de la noche Llegar a las dos de la mañana Si estuviste de joda Bueno, calavera no chilla Pero de haber estado Escuchando a veces Reuniones de estas Que a veces no conducen A nada Y eso no lo O no había Día de la madre Día del padre Cumpleaños de Juan Cumpleaños de Valentín Que no estuviésemos En el estadio ¿Y valió la pena? Es una muy buena pregunta 50 años tenés ¿Valió la pena Haber perdido eso Por vivir lo que viviste? Creo que no 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 ¿Pensabas que te iba a contestar Otra cosa? No, no, no Creo que a esta edad No Todo lo que tengo Me lo brindó Si yo no hubiese sido Presidente de gimnasia No estaría donde estoy Pero no todo es hoy Una posición O económica O poder vivir bien O poder echar O ser alguien Reconocido Lo debía haber pensado De otra manera Bueno, las cosas Son como son Por eso a veces Me duele tanto Haber dejado Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Y hoy ves que Un dirigente por ahí Cree que yendo dos horas A las siete de la tarde Al club Ya está No, no Y él cree que es eso Pero no lo hablo No lo digo mal Creen que es así Como a vos Te pasará en tu actividad Viste La gente más nueva O el tipo Que ni siquiera pasó Por la facultad Vos también renegarás A diario Decís Por supuesto Pero este tipo Y bueno A mí me pasa lo mismo Una de las notas Más importantes Que hicimos en los últimos tiempos Puede haber sido la última Porque después charlamos Alguna vez en la radio Fue un sábado Muy particular Que nos encontramos Vos bajabas del auto Destrozado físicamente Destrozado Te dije Saliste de caravana La noche anterior Venía a hacer entrevista conmigo No, que caravana Venimos de una reunión Muy importante Martín Me dije No lo digas La noche era grabada Pero el fútbol argentino Cambió el orden Vamos a romper Con torneos y competencias Y vamos a Televisar el fútbol A partir del apoyo del Estado Te dije No, me estás mintiendo No, te estoy mintiendo Estuve en la Casa Rosada En ese momento No lo pudimos charlar Porque era muy nuevo Fue una eclosión Fue una bomba Contame algo de eso Porque eso también Genera adrenalina Entre las pérdidas Por supuesto Lo que decíamos De la familia Pero ahí vivía Néstor Kirchner La donna Escondiéndose Llegando olivos ¿Cómo fue todo eso? Daba Entre otras cosas Estaba rico Porque no me había operado De la cadera todavía No te habías operado Me acuerdo Ya te había operado Y fue Aparte que yo conocía Todo Conocía el contrato anterior Conocía por qué se discutía Conocía lo que podía pasar Y pasó lo que le explicamos Veinte veces A los tenedores de derechos Que ahora pasó también En la Colmebol El tenedor del derecho Que tiene un contrato Por cinco, seis, siete, ocho, nueve años Vos fijate Haciendo un paralelismo Hoy con los jugadores de fútbol No sucede Cuando tiene un contrato Por tres o cuatro años Pero ahí al segundo año Ya el patrón Está renovando Y se vamos a renovar Por las dudas Y si no lo perdés Que antes el patrón También se pasaba de listo Con el famoso Veinte por ciento Por dos años Las cosas se rompen Cuando alguien se pasa de la raya El dirigente se pasó de la raya Con el veinte por ciento Por dos años Inclusive del contrato más bajo Y los jugadores ahora Pasaron al otro límite Y lo mismo pasó con torneos Entonces le dijimos Un millón de veces Que el dinero no era esto Que había seis millones de abonados Que el dinero no era este Que por trabajos que No habíamos realizado Obviamente Y no, no, no Y ellos yo quiero Creo Que no se dieron cuenta No Me extraña Que no se hayan dado cuenta Que detrás De una puerta Estaba el enemigo El enemigo de ellos Alguien esperando la oportunidad No lo vieron No lo vieron Porque de hecho Nosotros sinceramente Nunca habíamos podido Romper con ellos Por más que quisiésemos Porque no había otra oferta Era hasta el 2014 Sí, pero no había otra oferta Es cierto Porque ante un monopolio En Argentina ¿Quién se iba a animar? No, ¿Quién se iba a animar? Aparte, sinceramente Tenedor de derecho Y dueños De los cableoperadores Entonces Todo Claro, es imposible Poder haber Recepcionado una oferta ¿De quién? De nadie Bueno, eso para mí Fue un error de cálculo De ellos Bueno, hoy Creo que Lo sufren Pero no tanto Económicamente Vos fijate Que contrasentido Fue una pérdida Estratégica Una pérdida de poder Pero hoy el grupo Gana más dinero Porque tiene el fútbol Y no paga los derechos Claro O sea, una guerra rara Rara Una guerra de poder Y ahora fallecido Néstor Kirchner ¿Te queda alguna Alguna vivencia En aquel momento? No sé ¿Cómo se sentaba En la mesa? ¿Cómo hablaba él Con Julio? Con Grondona Me estoy refiriendo ¿Qué quedó De aquel momento? Que fue un hecho Un quiebre histórico En el fútbol argentino Primero fue Julio Estábamos reunidos Ahí en AFA Y alguien Vos ves que Julio Habla con alguien Y dice Venga para la Casa Olivos Pero te puedo asegurar Que nadie estaba Estaba preestablecido Nos miramos Y no sabíamos De qué se trataba Se fue a un derecho Olivo Sí, sí Y él Yo ahí no fui Yo quedé en AFA Y ahí al rato Nos llama Y dice Bueno vengan Que tengo que hablar Con ustedes Y ahí fuimos Charlamos con él Bueno Nos explicó Cómo era la situación Y había que tomar La decisión Obviamente Y había que explicarle Al resto De los dirigentes Porque Vos sabés Que en estos casos Mucho dirigente Tiene temor A la represalia A la periodística A que le dijeran Tal cosa de su gestión Oh Oh Y bueno Ahí en definitiva Alguno medio No se animaba del todo Pero había que hacerlo Había que hacerlo Porque Todo lo que habíamos Pregonado Con respecto A que era poco Y que era poco Y una oferta Obviamente que La cuestión económica Es muy importante Es distinto Trabajar con el Estado Que con un privado Es más complicado Es más complicado Porque quizás No hay un área Determinada Ocupada De tal cosa Pero bueno Mucha burocracia Y es el Estado Y mirá que yo A esta altura De la vida A veces ya Veo por todo Lo que pasa Con los trenes Los sub Creo que las cosas Estatales o privadas No son buenas o malas Sean estatales o privadas Son buenas o malas Según si se gestionan Bien o mal Con eficiencia o no O no Y yo creo que El fútbol para todos Está mejorando De a poco No solo la producción Sino un montón De otras cosas El punto es que Es el Estado Es un poco más complicado Pero torneos no TCC Televisión satelital Codificada No vio al enemigo Sumed La droguería Y distribuidora De farmacias Más importante De la provincia De Buenos Aires Acompaña A Martín Mendenueta En firma Y aclaración Agostinelli Propiedades Cuida tu casa En alquiler Con absoluta responsabilidad Y conocimiento Del mercado inmobiliario Acérquese Agostinelli Propiedades Es marca En prestigio Y su solución Definitiva En alquileres Si estás construyendo Tenés que pasar Sí o sí Por Casa Brea Cuatro generaciones A tu servicio Y auténtica tradición De honestidad En materiales De construcción Casa Brea En su amplio local De 520 Esquina 135 Agenda en nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda A edificar tus sueños De SoCity La agencia de remis Líder en la ciudad Incorporó tecnología De punta Para brindar Mejor servicio Y mayor seguridad A sus pasajeros Nuevo GPS Tres satélites Monitoreo constante De todos sus traslados Siéntase seguro Viaje con De SoCity 427-3939 427-3939 Remis Al instante MePiache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad Y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad En almuerzos Y meriendas A toda hora Así es MePiache El multiespacio gastronómico De 9 y 54 Abierto desde las 7 de la mañana Reservas por el 422-1168 MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus nuevas oficinas De calle 11 Número 468 Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectoria junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Teléfono 410-8249 Entre comillas La imprenta más moderna de la plata Conózcanos 6 esquina 42 Entre comillas Vení a Opticalumi Las mejores marcas El mayor surtido en anteojos de sol Y armazones recetados Todas las mutuales E increíbles coberturas Vení a ver a Opticalumi En diagonal 80 Esquina 3 Teléfono 421-2945 Vení a Opticalumi Vení a ver Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes De servicios nacionales E internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 www.estiloviajes.com.ar Cerrá los ojos E imagina el color Que más te guste Para cada habitación De tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acércate a la sucursal Que más te convenga De Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Profesionales del color MAM Prendas en cuero 7 entre 42 y 43 MAM Limpieza y renovación MAM Prendas Y todo tipo de accesorios En cuero MAM 7 entre 42 y 43 Forza El gran complejo deportivo De Villa Elisa Gran cancha de fútbol 5 Con césped sintético nuevo Cumpleaños Y escuela de fútbol Para chicos Turnos Al 473-2149 Anda a Forza En Arana y 23 Villa Elisa Vector Es la segunda temporada Consecutiva De gimnasia En la B nacional Todos me dicen lo mismo Creo que vos también Vas a decirlo de esa manera La viste venir La de Bacle El descenso ¿No? Un momento ¿Te acordás cuando Me hiciste firma De graduación por radio? Sí Fue después Ves que está más viejo que yo O yo tengo más memoria Que no es bueno Tener tanta memoria Vos me dijiste algo ese día ¿Te acordás que fue después Que nos habíamos salvado Con Rafaela? Sí En la época de Maelón Sí, sí La primer salvada Que dije Si gimnasia no cambia Si gimnasia no entiende Si gimnasia no razona Va a pasar una, dos Hasta que se va Lo tengo Y parece que lo hubiese dicho ayer Cosa que no me alegra ¿No? Jamás Viste cuando Que yo te decía Para mí fue un milagro Dios nos dio Nos dio una última mano Y muchos decían Fue una hazaña No, hazaña otra cosa Esto fue de milagro Nada cambió Todo se hizo De mal en peor Y era Casi una muerte anunciada Así todo Yo creo que En el final Algo más se podía haber hecho Seguro ¿En qué paquilla más el final? ¿La promoción con San Juan? ¿La no contratación de capa Que sí se hizo? Viste Yo también lo he hablado Antes de las elecciones Hablé Que no era lógico Que hubiese elecciones El club estaba A mitad en llamas Y mitad prendido fuego Problemas deportivos Y económicos Bueno Se encapricharon Fueron a elecciones Cacho es el mismo De hace 14 años No cambió Las alegrías de él Son de un día Si capa le hace salir En la tapa Un día Periódico Está bien Si Tiene un par de resultados Está bien Pero él Pero él no iba a ver Más allá Y en definitiva Pasó lo que pasó Y se lo dije A los muchachos Que lo acompañaban Va a terminar De esta manera Se lo dije A Gabriel Reina Y Pelegrino Que se acompañaron Ahí Al inicio Exacto Que iba a pasar esto Y a veces se asombran Dicen Tenías razón Eso es lo que a veces Te da bronca Que no te den bola Si yo En definitiva Lo que les daba Era un consejo A todos Si vos conviviste Con todos Con todos Con Gisande Con la gestión esta Desde el mar Último momento Con Glemo también Me parece Si estabas Con Muñoz Es decir Con cuál Viste que se podría haber hecho Otra cosa Y la pregunta es doble Con cuál chocaste más No Yo no compartí gestión Con ellos No, no, no Y colaboré con todos Vos en la AFA Y teniendo alguna comunicación Porque siempre había un cheque O alguna situación Que tenían que pasar Porque había un monte Es difícil No, tendría que volver Al 98 Reclutar un montón de gente Ejercer liderazgo Porque nadie En definitiva Esa es una de las cosas Que han sucedido En este último tiempo Que suceden A nivel nacional también Viste que dicen No hay oposición Al gobierno Más allá De hacer las cosas Algunas bien Algunas regular Otras mal Nadie puede ejercer Un liderazgo Serio todavía Y bueno En gimnasia Nunca creo yo Desde un tiempo A esta parte Nadie puede ejercer Un liderazgo Lógico Que aglutine gente Que realmente confíe en él Y que lo acompañe En un emprendimiento A largo plazo En una de las notas Tantas que hemos leído En el 98 Antes yo ya les explicaba A todos Que debería ser Como Lanús y Vélez Pero allá En el tiempo Entonces te miran Viste como diciendo ¿Qué es Lanús y Vélez? Lanús y Vélez No importa Que hoy sea El presidente Juan Después Pedro Después Andrés Van alternando Pero obviamente Porque un proyecto Es a 6, 9, 12 años Nos guste O no nos guste No en 3 Esa es una De las dificultades Que veo Que cada vez Que te sentás A tratar En definitiva Todos quieren ser el primero ¿Y qué importa quién es? Si en definitiva Es una carrera larga ¿Vos te pensás Que alguno de esos clubes Podía haber crecido Y ser lo que hoy son Con peleas Con elecciones Cada 3 años? Ni de casualidad Olvidate Hoy estamos mal En muchos aspectos Esta es una etapa Del suplemento deportivo El día del día Del 28 de septiembre De 2002 Fiesta sí Violencia no Presidente de estudiantes El doctor Alegre Presidente de gimnasia Domínguez Con las camisetas alternadas Técnico de estudiantes Malvernat Técnico de gimnasia Ramasotti Un personaje Importante Como pocos Importante Como pocos Dice fiesta sí Violencia no ¿Qué le ha pasado A la AFA Vos que estás tan cerca De Arondón En algunos aspectos Para que la violencia Hoy manche tanto Al fútbol argentino Nunca le encontraron La vuelta Mira Ese es un ejemplo Los primeros que lo hicimos Fuimos nosotros Gimnasia y estudiantes Con la colaboración De todos ustedes Después algunos Lo copiaron Con una forma Demagógica Y marquetilera De cuarta ¿Por qué rescató eso? Porque ese era un compromiso De verdad No lo hacíamos Para joder Porque aparte Yo creo que había Habido un chico muerto Hacia unos años Atrás Alba Maxi Alba Nese Creo No, no Martín Orelli Martín también Eso que no me acuerdo Si fue anterior O posterior Y yo creo que hoy Todos los actores Hacen un poquito menos De lo que podrían hacer La justicia hace menos De lo que podría hacer La policía hace menos De lo que podría hacer El dirigente hace menos De lo que podría hacer Creo que algunos dirigentes Con el tiempo Se han confundido Y con el hecho De que no los puté Dejaban entrar A 500 tipos gratis Y en definitiva Todo eso después Te trae problemas Y Hoy También Debo reconocer Que la sociedad Está absolutamente Violenta Hoy No sucede En una cancha de fútbol El tipo que roba Mata Roba un auto Lo vende Para cambiar droga Durante la semana Lo más probable Que cuando se abra La puerta de un estadio Este por ahí Sí, anda vuelta O entre A ver un partido de fútbol Ahora estamos Enfrascados En un tema Importante de verdad Que creo que En el mes de febrero Creo no Si no terminamos En el mes de febrero Sería un Un fracaso Hasta personal Febrero 2013 Sí, sí Es un sistema Junto con la empresa Telecom De puertas De piso a techo Que entras con una tarjeta Huella digital Como hoy funciona El Real Madrid En algunos clubes italianos Nos vamos a tener Que empadronar todos Y va a ser engorroso Y probablemente Al principio sí Pero cualquier tipo Que haya cometido Un desmante Una contravención O no Es la única forma De poder ejercer El derecho a admisión Real Real Que ni siquiera pueda Sacar una entrada Porque no lo va a poder hacer Porque a la pelea Es quien confecciona la lista A Domínguez ¿Quién lo echa? ¿El club, gimnasia O el Estado? Ese es el punto Que hay un hueco raro Que nos tenemos Que poner de acuerdo Porque sinceramente Alguien De la barra Pero tipos normales Porque no son dos Los que la regentean Pueden ser dos, tres o cuatro Pero el resto Son tipos más o menos normales Sí ¿Con qué criterio Vos decís Este, 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 este? No Eso lo podés hacer En un evento privado No en un evento deportivo Y hay otros eventos Donde La gente directamente No va por el costo De la entrada En un evento de tenis Donde una entrada Daré 500 pesos En otro lado no va Acá Es un deporte popular Espectaclo más popular De efectiva La única forma Va a ser Que no entren Porque no han podido Sacar una entrada A través de un cajero Por ahí se la agarran Con el cajero Pero el cajero Va a estar asegurado Así un cajero automático Periódicamente Y de acuerdo a algunos Achaques lógicos de la edad Se dice Uy, Grondón está Mal, eh Mal, mal Fijate la aparición En tal foto Ahora le pasó algo Realmente triste Y muy fuerte Que es el fallecimiento No de su señora Porque Casados hay muchos De su compañera De toda la vida Fue empleada de él En la vieja ferretería Y yo creo que es un Cimbronazo Terrible ¿Cómo lo ves En la parte final De su vida Pues es la parte final De su vida Y la parte también final De su carrera Como dirigente ¿Qué grondona Tenemos hoy Y tendremos dentro De un año? Mira Cuando pasó Lo que pasó Porque Nelly Lo acompañó 50 años Que no son Dos años Y Siempre medio en joda Medio en serio Pero te puedo asegurar Que Fue la compañera De toda la vida Pero de verdad No es chiste Y nosotros Entre las dos O tres personas Que podemos charlar Estos temas Obviamente Nos preocupaban Dos cosas Que por ahí La depresión La tristeza El dejarse caer El dejarse caer O hay otra posibilidad Que por ahí A determinada edad No se cumple Que es que te enfrasques En el trabajo Bueno Él por suerte Obviamente Tiene sus vaivenes De tristeza Pero se ha enfrascado Más aún En el trabajo Yo el otro día Le contaba A algún dirigente De esos Que protestan afuera Y no en donde corresponde Le digo ¿Vos no te das cuenta Que ahora hay que acompañarlo En este final De su carrera Por todo lo que hizo Por todos ustedes Y por nosotros Por todos los clubes Hoy nosotros Lo tenemos que ayudar A él Por todo lo que nos ayudó Y no lo en forma Solo personal Sino como dirigentes Si hay que discutir Algo con agremiados Dejémoslo de lado Ustedes tengan Las agallas suficientes Para enfrentar Determinadas situaciones Y no Acá no decir nada Hablar afuera Seguramente Te darás cuenta De que Porque no No está bien En definitiva Que hay Hay que ayudarlo Él ya no tiene A veces gana De discutir Cinco horas Con determinado personaje Esas son las cosas Que el resto De los que te lo tienen que ayudar ¿Vos que te quejas De que no ves En gimnasia Tipos con Este Con una sensibilidad especial Para la beta dirigencial Para vos Él fue el mejor dirigente Del fútbol argentino Si Yo no puedo hablar Obviamente Año De los últimos 30 años 30 y pico Estoy seguro Pero no No estoy seguro Por demagogia Ni chupamedia Ni nada Porque Discuto bastante Y a veces Él obviamente Es el jefe Y Si te tiene que arretar Te lo hace Y si Te equivocas Te equivocas Pero Por sobre todas las cosas ¿Vos crees que un argentino Puede llegar a ser vicepresidente De FIFA? Ahí no lo eligen Los clubes argentinos No El brasilero es una cosa Es Brasil Una potencia Es una potencia Es distinto Lo fue toda la vida Un argentino Hay que tener méritos Y te puedo asegurar Que hoy todavía Por más que está cansado A veces está Medio Molesto Por determinadas cosas Que suceden Todavía no encontrás A alguien Es lo que yo te hablaba antes Que sería bueno Que ya hubiese Alguien Que dijéramos Lo vemos con claridad Está viniendo el reemplazo Pero el reemplazo Bueno Sí, sí, sí Natural, lógico Lógico El que bueno Descanse un poco Y no lo ves Obviamente Tipos que quieren Sí, obvio En la fila Pero de ahí A poder colocarse El traje ¿Cuál es la función Específica O para determinar De algún modo Que vos tenés en la AFA hoy? Es difícil a veces De explicar Porque yo soy asesor De Julio Pero Si un contrato de televisión Sí, lo conozco Contrato Conozco sponsors También La relación con Santa Mónica Pero después Cualquier otra cosa Que suceda Como es lo de la UIF De la FIPE Yo soy un colaborador De todo De todo Digamos No soy un gerente general Pero Será porque fui el tesorero Será porque el tesorero En general No está físicamente Claro Vos cumplís funciones En la AFA Sí Todos los días Ahora cuando no jugaron Los jugadores Que estaban habilitados Sin estar sancionados Fue una sugerencia Barra orden del gobierno Julio Que no jueguen Se maneja así eso Cada presidente del club Fue a la FIPE Y sabe lo que le dijeron Que en definitiva Lo que le dijeron Usted sabe lo que tiene que hacer Que era En prolijar la situación Está en usted Ponerlo o no ponerlo El que diga otra cosa Miente La AFA no inhabilitó a nadie La AFA Al único que dijo Aclaren la situación Fue Botinelli Porque el hecho de Piatti Ni siquiera estaba habilitado Porque estaba flojito de papeles Y creo que está flojito de papeles Ahora En un momento Se había instalado mucho En La Plata Que Gimnasia necesitaba De Domínguez El contacto Con todo el aparato arbitral ¿Estuviste cerca De los árbitros? Mi oficina está cerca De los árbitros ¿Qué tiene que ver eso? No Decime vos Si fue una fantasía Si era un tema Que recurrían a vos Porque bueno Y está en la AFA Alguna mano nos tiene que dar Esto lo habrás escuchado Yo hablo con los dirigentes He hablado siempre Mirá El referente tiene que dirigir Como que te tiene que dirigir Hay buenos, regulares y malos Lo bueno es a veces conocerlo Saber de qué se trata Saber si es muy joven O no tan joven Saber si De local o de visitante Por ahí tiene más personalidad o no Bueno, todo eso es obvio Que lo conozco El primer año que gimnasia Pasó en la vez No es que No llegó al objetivo Por los árbitros No Sería Yo creo que no Igual En ese año Sinceramente No Ni siquiera tuve contacto Con el club ¿Nada? Como hincha, sí Sí, como hincha Nada más Voy, saco mi plate Y voy al partido Sumed La droguería y distribuidora De farmacias Más importante De la provincia De Buenos Aires Acompaña a Martín Mendinueta En firma y aclaración Agostinelli Propiedades Cuida tu casa En alquiler Con absoluta responsabilidad Y conocimiento Del mercado inmobiliario Acérquese Agostinelli Propiedades Es marca en prestigio Y su solución definitiva En alquileres Si estás construyendo Tenés que pasar Sí o sí Por Casa Brea Cuatro generaciones A tu servicio Y auténtica tradición De honestidad En materiales De construcción Casa Brea En su amplio local De 520 esquina 135 Agende nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda A edificar tus sueños De Society La agencia de remis Líder en la ciudad Incorporó tecnología de punta Para brindar mejor servicio Y mayor seguridad A sus pasajeros Nuevo GPS Tres satélites Monitoreo constante De todos sus traslados Siéntase seguro Viaje con De Society 427-3939 427-3939 Remis al instante Me Piache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad Y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad En almuerzos Y meriendas A toda hora Así es Me Piache El multiespacio gastronómico De 9 y 54 Abierto desde las 7 de la mañana Reservas por el 422-1168 MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus nuevas oficinas De calle 11-468 Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectoria junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Teléfono 410-8249 Entre comillas La imprenta más moderna de la plata Conózcanos 6 esquina 42 Entre comillas Vení a Opticalumi Las mejores marcas El mayor surtido en anteojos de sol Y armazones recetados Todas las mutuales E increíbles coberturas Vení a ver en Opticalumi Diagonal 80 Esquina 3 Teléfono 421-2945 Vení a Opticalumi Vení a ver Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes De servicios nacionales E internacionales Viaje con Estilo Viajes Teléfono 425-0669 www.estiloviajes.com.ar Cerra los ojos E imagina el color Que más te guste Para cada habitación De tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acércate a la sucursal Que más te convenga De Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Profesionales del color MAM Prendas en cuero 7 entre 42 y 43 MAM Limpieza y renovación MAM Prendas Y todo tipo de accesorios en cuero MAM 7 entre 42 y 43 Forza El gran complejo deportivo De Villa Elisa Gran cancha de fútbol 5 Con césped sintético nuevo Cumpleaños y escuela de fútbol para chicos Turnos al 473-2149 Anda Forza En Arana y 23 Villa Elisa En La Plata Hotel y Apart Argentino Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad Calle 46 entre 5 y 6 Teléfono 423-4111 Conocelo www.hotelargentino.com Fábrica de muebles Roble El showroom más grande de la ciudad Calle 17 Número 627 Entre 44 y 45 Teléfono 421-9199 www.mueblediarroble.com.ar Bueno, vamos a entrar en la parte final del programa No vale escribir como frase que te voy a pedir Si la pelotita entra está todo bien, si la pelotita no entra no Esmerate con otra frase Porque es el momento en que el invitado deja una idea, su firma y su aclaración Para después guardarme un minuto Yo mientras tanto te voy contando que hay un obsequio de la gente de MAM Alberto Matarolo Te ha enviado una birome Que tranquilamente puede estar en el bolsillo del traje del asesor Así es esa tarjeta, ¿no? Sí Asesor del presidente de AFA, Julio Rondona Este es un obsequio de MAM para Héctor Domínguez El muerto, el negro Esto es tuyo, lo dejo por aquí Este es para vos y para todos los más jóvenes ¿Sí? Y a todos les podés saber Firmá y aclará, por favor Porque ahora te voy a preguntar Lo que quiere saber toda la gente de gimnasia No sos el dueño de la verdad Pero un tipo tan metido en el fútbol Quizás podés darle al tripero que está del otro lado de la tele Una tranquilidad Primero, yo lo muestro a cámara Decime vos qué pusiste Con vocación y perseverancia lograrás lo que te propongas Con vocación y perseverancia lograrás lo que te propongas La firma de Héctor Domínguez Y la pregunta final puede ser la más linda La más difícil ¿Esta vez sí se le da el ascenso a gimnasia? Si tenés que apostar, ¿eh? Apostar con lo que duele Con la chiquera Una cifra importante ¿Pondrías el gancho de que gimnasia Con este equipo Y con este técnico Deja el segundo escabón del fútbol argentino? No, si no cree Cuando hablo de gimnasia Hablo de la conducción De grupo técnico De los jugadores La gente no Porque la gente está siempre Bien, regular Siempre, siempre Eso no hay discusión No creen que Porque tenemos nueve puntos Porque ganamos tres partidos Que yo, esto es un trámite Y cada partido es como el último Creo que tiene posibilidades Si no, puede pasar lo que le pasó a Central O algún otro equipo Que creen que El solo hecho De ser ahora el que te toca No, no, el que te toca el turno Como no está River O no está Quilmes Si es mi turno Tu turno es Si también te lo propones Y si Cada partido es como si fuese el último Si no estás listo Héctor Son muchos años De convivencia periodística Gracias por la visita Y estoy seguro que No sé si la próxima Pero en algún momento Voy a volver a preguntarle A Héctor Domínguez Por qué definió Y decidió Meterse en la política de gimnasia Porque estoy seguro Que vas a volver No sé cómo te va a ir Pero estoy seguro Que vas a volver Gracias por la visita Gracias Héctor Domínguez En firme aclaración Ahora que hacemos solas Por incordiar Ahora que está tan sola La soledad Ahora que todos los cuentos Parecen el cuento De nunca empezar ¡Suscríbete al canal!